Con la presentación del proyecto sociocultural Renacer Diferente, Tomes Clau, integrado por niños del semi-internado Wilfredo Páez Pérez, el Museo Municipal Manuel Sánchez Silveira de Media Luna, celebra este 23 de enero el 40 aniversario de su fundación. Representativo del trabajo sociocultural de la institución para promover en las nuevas generaciones los más auténticos valores morales éticos y patrióticos. El Museo Municipal, fundado el 23 de enero del año 1983, guarda la memoria histórica local desde sus orines hasta la actualidad, con fotografías, documentos y objetos que reflejan el devenir histórico. La celebración incluyó para la jornada, coloquios y la apertura de la muestra transitoria Orígenes, una fiel representación de las primeras piezas museables adquiridas en su gestión para la promoción y conservación del patrimonio local. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.